Buenos días de nuevo. Hoy estamos en Cármenes. Hoy toca ruta fácil. Bueno, como dicen, no vendamos la piel del oso antes de cazarlo. Vamos a subir al Machamedio y si nos apetece el Fontún y luego el Pico Gallo, vamos a subir aquí, nada, unos metros por la carretera, luego cogeremos un camino y haremos el cresteo luego por arriba. Bueno, hemos venido aquí por un caminín, todo al lado casi de la carretera, ahí está la Collada de Cármenes, allí está la Peña de los Bueyes, toda la Sierra de Currillos. El otro día, mira, hicimos aquella cresta, todo con niebla, no se veía nada, mira qué chulo está. Por ahí bajaba las primeras ediciones y las carreras del Fontún. El Fontún se subía por este valle, que es lo que vamos a subir ahora, por ahí, subimos al Collado y el Fontún queda ahí a la derecha. No sé si lo haremos, ya veremos, y luego vamos a ir al Machamedio, que está a la izquierda. Vamos allá. Vamos allá, vamos a subir, hemos subido ahora. Aquí ahora estamos debatiendo si subimos directos al Fontún. Yo creo que una vez en invierno con nieve sí lo hice, pero así sin nieve no lo he hecho. Subir a la directa por aquí e investigar. Siempre hemos ido por lo clásico, a la Collada o desde el Yamaní o desde la Collada de Jete. Vamos a probar, vamos a investigar. Hemos subido por este lado. Hay que echar mano un poco, porque para evitar la nieve, que aún está helada, pues llegamos aquí a la Collada. Creo que está ahí a la Collada ya, y un poco de cresta. Llegamos a la cresta, vamos, no me esperaba yo llegar tan, entre comillas, cómodo. Es más, llegamos a la derecha del Fontún, mirando hacia allá. El Fontún es este. Vamos ahora para él. Decíamos que íbamos a tener un día cojonudo, pero mira, mira cómo viene por allí. Todo cerrado. Pues este es el pico Fontún. Me gustó la subida, nunca había subido por ahí, está bien, no tiene, hace mucho, mucha complicación, un poquito a la mano, pero está bien. Ahí al fondo está Villamanín. Esta es la Collada de Jete. Por ahí, por ese valle se iría hasta Jete. Y nosotros vamos ahora ahí al Machamedio. A brisa aquí. Hay que tener cuidado, que las piedras están heladas, y aquí hay un tramo de exposición. Por aquí es por donde va Lino, por donde hay que ir. Hay que tener cuidado, porque aquí sí que hay un trozo de caída. Tanto a la derecha como a la izquierda. A ver, pon un poco más de arte, porque... ¡Vamos! Bueno, bueno, cosa no es para tomarse la broma. ¡Corre, amigo! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Nos toca un poco de nieve! Aprovechar, que por aquí podemos correr. Estamos en el collado del Machamedio. ¿Qué recuerdos, Majo? La carrera del Fontún, que se subía hacia los Currigiles. Se venía por este valle del fondo, se llegaba a esta Collada. Y en la primera edición se subía al Machamedio y se volvía. Y se subía luego al Fontún. Luego se cambió, el Machamedio se dejó. Y se subía ya directo al Fontún por aquí. Este Cristino tenía buenas ideas. Cumbre del Machamedio. Ahí venimos al Fontún. Pues ahora vamos a coger toda esa cresta. Aquí es el Pico Gallo. Que a ver, lo haremos también. Hala, para darle un poquito más de aventura, en vez de ir por esa cresta de ahí, que la vemos con más grezo, vamos a darle un poquito más de desnivel. Además, como está más despejado, vamos a bajar por aquí, al fondo de este cañón, y ya luego coger toda la cresta para arriba. No, tampoco es tanto desnivel. Mira, este ojo no lo conocía yo. Y mira que he visto ojos, pero aquí nunca había estado. Mira, qué chulo. Nada, pues ahora vamos a bajar al fondo. Y hay una especie de sendina diagonal para allá. Vamos a seguirla. Bueno, la bajada tiene inclinación, ¿eh? Hostia, la bajada ha sido prestosa desde allá arriba, ¿eh? Me ha gustado. Ahora, visto ya desde aquí, bajamos por la cresta, toda aquella loma, nos asomamos a este pico para ver, y bajamos por la derecha, viéndolo de frente. Por esa loma de ahí abajo. Aquí hay una especie ahora como de senda de ganado, y vamos a seguirla, si no se nos pierde. Bueno, ha estado entretenido, muy bonito, por aquí, por la senda. Veníamos por aquí. Íbamos hablando y no nos dimos cuenta que hemos tenido que regresar poco, ¿eh? Cien metros. Aquí hay un jito, y a la izquierda, allá arriba se ve otro jito. Este es el desvío para subir al pico gallo, así que hemos retrocedido un poco, y vamos a subirlo, ya que estamos aquí al lado. Vamos para allá. Bueno, es una sendina, hay que seguir los jitos, porque no está muy, muy pisado, pero es entretenida. Pues este es el pico gallo, gallo con y griega, no con y, que cuando éramos los que somos de la escuela de Paco Pocopito, nos hacían diferenciar gallo y gallo. Y allí venimos, el fontún. Hemos venido todo por ahí, todo por aquí, ahí nos pasamos un poco, dimos la vuelta, hemos seguido. Aquel es el polvo hereda, aquel es el pico, el calvo y el rubio, de la zona de Sáncenas. Allí está el bodón de Tolivia. Si venimos por la cresta, toda la cresta, ese sería el bodón de Ponteo, toda la sierra. Allí detrás estaría la zona del huevo, del faro de Begarada. Vendríamos todo por la cresta, hacia ahí, allí estaría Braña Caballo y ahí estaría el alto de Currillos y la Peña Los Bueyes y se acabó. Mira qué balcón más bonito tenemos aquí. Unas buenas vistas. La verdad es que se viene por una senda muy chula, por el bosque, llegas aquí a la collada que divide la bajada Jete para acá y aquí hay que fijarse en estos jitos, coger esta senda y aquí ya se ve el poste que nos marca ya la bajada otra vez a Cármenes. Mira qué entrada más chula al bosque. Esto es una gozada por aquí, mira qué chula dancía. Cuidado con el freno. Espectacular. Hemos bajado por aquí, por esta senda y aquí ya llegamos prácticamente a un camino. Cuidado si venís a la inversa por el camino porque el camino tira hacia allá. Aquí hay una piedra, fijaros, y coger la senda para arriba. Después de tres kilómetros, habrán sido casi tres kilómetros o dos y medio de camino, aquí llegamos. Otra vez a nuestro punto de partida.